Sueños para soñar Vida para mí Sueños para soñar Vida para mí Así se van los días Y así se van los días Sueños para soñar Vida para mí Así se van los días Así se van los días Y así se van los días Y así se van los días Caminando Vida para mí Vida para mí Vida para mí Gracias por ver el día Tal vez Somebody Esperen